Ivone Montero rompe en llanto tras hablar de la operación a corazón abierto de su hija. Recientemente, la famosa actriz Ivone Montero rompió en llanto al revelar que su hija de 10 años tiene que someterse a una cirugía a corazón abierto. Una situación que sin duda mantiene preocupada a la famosa, quien aseguró que todo lo ponen en manos de Dios. Según lo comentado, la pequeña Antonella enfrenta una condición cardíaca que requiere intervención quirúrgica, ya que esto le ayudará a mejorar su oxigenación, debido a que ella nació con una cardiopatía congénita, es decir, una frecuencia cardíaca anormal que se considera muy común en el nacimiento. De esta manera, durante una entrevista realizada para el programa Hoy, la famosa reveló que le cuesta mucho hablar con su hija sobre esta operación que se realizará en el mes de julio. No obstante, siempre le pide que ore a Dios para que todo salga bien. Por otro lado, la famosa también explicó un poco lo que será el proceso al que se someterá la pequeña, señalando que los médicos deberán reconstruir la arteria pulmonar que se encuentra dentro de su corazón. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!